Buenas tardes, mi nombre es Nancy Liscano, Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Asentamiento Brisas del Venado de la Comuna 9 de Neiva. Queda Vía Fortalecillas y hoy quiero presentarle la escuela con mucho esfuerzo de estos niños, 45 niños que asisten a nuestra escuela de fútbol. Buenos días, ¿me recuerdas su nombre? Laura Valentina, Valderrama Plaza. Bueno, Valentina, ¿cómo se siente aquí jugando fútbol, lo que más le gusta? Bien. Bien. Si la participación que tiene usted con su compañerita, le gusta el fútbol, ¿quieren hacer aquí mañana unas jugadoras profesionales? Sí, señor. Bueno, ¿qué estudia usted, qué hace? Yo estoy estudiando. ¿Ahorita lo están haciendo virtualmente? Sí, señor. ¿Qué año hace? Yo hago sexto. Sexto. ¿Y cómo ha visto? Si está jugando, ¿de qué le gusta jugar? ¿De delantera, defensa, central? Pues, de delantera. ¿De delantera? ¿Y hace muchos goles? Pues, a mí. Ah, bueno. A mí me nace mucho, mucho, es de que yo vi esto aquí cuando yo llegué, que no había quien los entrenara y estos niños vivían a la deriva. Y me nació, no solo aquí, desde Coquetá, me ha nacido entrenar en muchos grupos, desde las veredas, de Florencia, entrené cuando era un campeonato entre barrios. Y entonces llegué aquí desplazado hace 15 años y me dediqué a estos niños hace 6 años que estoy entrenándolos con toda la fuerza de nosotros porque no hemos tenido un apoyo que verdaderamente nos ayude para el balón, para los uniformes de los niños, para los tenis, para esta cancha. Aquí esta cancha necesitamos arreglarla, necesitamos actualmente por ahí unos 10 bultos de cemento para hacer unos muritos ahí para que no se nos venga esa agua cuando llueve mucho y se nos daña la cancha. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, el apoyo para estos niños de las empresas, de los almacenes, porque hay muchos que nos pueden apoyar. Lo que pasa es que yo no sé si será que no nos han entendido. Aquí vino Alfa Visión una vez y no nos entrevistó, pero no salió con nada, no ayudaron. Y espero que ahora por medio de usted, señor periodista Lucho, nos ayude, nos colabore, nos tengan en cuenta que aquí en Brisas del Venado somos desplazados y vulnerables. Aquí como usted puede mirar, los niños no tienen con qué jugar, ahí tenemos los medios baloncitos que verdaderamente da tristeza. ¿Los niños vienen descalzos o con chancleticas a entrenar aquí a este sitio? Ellos vienen con arrastraderas y hay veces... ¿No tienen té ni ni guayos? No tienen nada, no tienen nada. Y hay veces que para no dañarlas se las ponen en la mano y siguen jugando a piel limpia. Yo aquí a este asentamiento hace siete años llegué. Siete años. Y a los seis, al año siguiente, ingresé a entrenar, a dar lo que medio entiendo, para que estos niños no se hagan grupos, que usted sabe que la delincuencia es muy triste, y a mí me da tristeza de que estos niños se pierdan más adelante. Yo quiero que estos niños más adelante sean otras personas que verdaderamente nuestra Colombia lo necesita. Que sea un Radamel Falcao, que sea un James Rodríguez, salga de aquí de este asentamiento, ¿no? Mire, la verdad es que todas esas estrellas que tenemos a nivel internacional fueron pobres, fueron de la nada. Hablamos de Willington Ortiz. Willington Ortiz él jugaba con cocos en la playa de donde él era el departamento de qué? ¿De Cali? No, 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 era de las costas. Y él jugaba con cocos, hacían balones de trapo, jugaban con eso. Y no fue el mejor delantero de Sudamérica, Willington Ortiz. Wainer Esteban Puerto Carrero, es un niño de aquí de la Comuna 9, es uno de los buenos jugadores que tiene aquí este asentamiento. Wainer, ¿qué se siente estando aquí jugando el fútbol? Bien. Bien. ¿Y de qué juega usted? ¿Delantero, defensa? Al delantero. ¿Delantero? ¿Cuántos goles ha hecho? Así un poco. ¿Un poco? ¿Se siente contento en esta escuelita? Sí. Ah, bueno. ¿Qué le pide a la gente para que les colabore? Mi informe. ¿Necesitan uniforme, balones, guayos? Guayos también, para salir adelante con mi familia. ¿Y qué más necesita? Todo lo que mi familia necesite. Bueno, estas son las palabras de Willington, uno de los jugadores pilla, pilos, aquí en el asentamiento de la Comuna 9, Brisas del Venado. A él le toca entrenar en chancletas porque, pues, sus padres son de escasos recursos, no tienen paratenis, pero vienen chancleticas a entrenar. Cuéntenos, ¿cómo va la capacitación de su hijo aquí en la escuelita deportiva que tienen ustedes? Pues, bueno, digamos, en el sentido del niño mío, pues, él apenas está recién saliendo porque tiene apenas cinco añitos. Entonces, digamos, apenas está empezando a asimilar, pues, digamos, lo del juego, sí. Pero en otros niños que ya llevan más tiempito, hemos visto una evolución muy buena. Entonces, nos gustaría que este proyecto tuviera muchísimo más apoyo para que los niños los rescatemos, pues, de tantos... ¿De la delincuencia, de la drogadición? De la delincuencia, de la drogadición, bueno, de muchísimas cosas, sí. Entonces, y, pues, tenemos que apoyar al 100% a don Antonio, pues, que es quien nos entrena los niños sin cobrarnos nada. Entonces, a nosotros tenemos que bregar a apoyar los 100% a que los niños hagan deporte, porque, pues, creo yo ese es el futuro, pues, de, pues, de todo, sí. Hay niños que vienen en chancleta a entrenar, son personas de escasos recursos. ¿Qué le piden a usted a la gente que nos ve en estos momentos a través de la página de Lucho Noticias para que les ayude cuando sea con unos tenis, con unas camisetas, con unas pantalonetas? Unos balones, ¿no? Yo, como padre de familia, este, pues, el llamado que le podemos hacer a la comunidad que quiera hacer su aporte, que nos pueda colaborar con cualquier donación. ¿Elementos deportivos? Donaciones como elementos deportivos, dígase, balones, petos para entrenar, si se puede, en un informe. Bueno, lo básico que se necesita para el deporte, ¿sí? Y, pues, digamos, ese sería, pues, el inicio de lo que se necesita para que la escuelita se pueda conformar como tal y, pues, o sea, que queremos que este sueño se vuelva una realidad, ¿sí? Que algún día que la escuelita que se inició en Vista del Venado sea una formadora de excelentes futbolistas y que puedan jugar en nuestra región, en nuestro país y que nos puedan representar a nivel mundial, ¿sí? Entonces, el llamado que le hacemos a la gente que nos quiera colaborar, que nos pueda ayudar es a que nos ayude a todos estos niños de escasos recursos, ¿sí? Que nos hace falta los elementos básicos, los elementos básicos para rescatarlo, como decía anteriormente, de delincuencia, drogadicción, para tenerlos el tiempo ocupado, ¿sí? Que es lo más importante y, pues, que hagan deporte, que yo creo que con el deporte, muchísimos futbolistas, yo creo que la mayoría de los futbolistas, se lo digo, pues, en el caso del fútbol porque son muy aficionados, en el caso de los futbolistas, muchísimos futbolistas son de los barrios populares, la gran mayoría, ¿sí? Entonces, y yo veo que aquí los niños tienen talento, tienen talento, porque hay niños muy pequeños y juegan muy bien, entonces tenemos que apoyarlos al 100%. Bueno, Nicolás, ¿cómo se siente aquí en la escuelita de fútbol? Me siento bien. Bien. ¿De qué juega usted aquí? Delantero, central, defensa. De defensa. De defensa. ¿Y cómo le ha ido? ¿Se ha hecho goles, no? Se ha hecho goles. ¿Ha hecho goles? ¿Qué? Usted, por ejemplo, ve los partidos internacionales, ve los jugadores de la Selección Colombia, ¿a quién quiere parecerse usted? A James. ¿A James? ¿Y por qué a James? Porque... porque quiere ser un prevencionado. ¿Qué le pide usted a la gente para que los ayude? Le pido para que me ayude con los balones. Con los balones, uniformes, zapatillas, medias, guayos. Sí, señor. Bueno, ¿me recuerda su nombre otra vez, papá? Nicolás Sánchez Vanegas. Bueno, muchas gracias. Don Lucho, primero que todo agradecerle a Dios por permitirnos estar acá, su presencia, por permitirnos por su medio de comunicación llegar a todas las personas que ven su programa, que es muy bueno, hacer la invitación a todos, a todas las personas que de corazón quieran donar, así sea un balón, así sea un balón. Aquí nos han dado sus balones, esto es hasta de 5.000 y juegan como 30 niños, y claro que a la semana ya no hay balones, pero eso le dan una pata. Aquí lo que son los niños para jugar. Es la invitación a todas las personas que de buen corazón quieran, a las empresas, a los supermercados, a los doctores, a los gerentes, a todas las personas que de corazón quieran donarnos un balón, un balón para poder invitar a estos niños a que se desarrollen en un ámbito de fútbol, en un ámbito de solidaridad, de equipo, de trabajo en equipo. No inclinarse por otras cosas que ofrece la vida hoy en día, pero entonces necesitamos el apoyo de esa gente, que nos ayude a desviar de pronto, por el buen camino, el futuro de estos niños. Hoy en día aquí son 45, a medida que ha venido creciendo la escuela han aumentado, somos una familia de 532 que vivimos en Berizas del Venado, pero han sido muchísimos los niños. El promedio por familia son casi 4 o 5 niños que habitan cada familia, y son niños que, y más ahora que son clases virtuales, se pasan pegados a programas de televisión, a esto, entonces con don Jeremia, don Julio y el profesor Antonio, un profesor que ha querido trabajar por vocación, es una persona desplazada de la violencia del departamento de Caquetá, y ha querido precisamente llegar acá a ayudar a estos niños. Lleva ya mucho tiempo, como presidenta llevo 6 años, y mi trabajo social es precisamente poder pedir a ustedes que me están viendo, para poder llegar acá a estos niños y decirles, mire, tenemos este balón con el que vamos a ahogar, tenemos estos conos, tenemos estos petos, tenemos estos uniformes, ellos sueñan con eso. La invitación hoy, Lucho, es las personas que quieran, si gustan pueden venir a Brisas del Venado, queda por la avenida 26, yendo para Fortalecilla, detrás del colegio Gravel García Márquez, ahí queda el asentamiento, ustedes no pueden venir, donar el balón acá, ver la felicidad de estos niños cuando reciben un implemento deportivo, o si gustan también pueden llamarnos, o al teléfono mío personal es 316-534-6958, o también tenemos una página del barrio, que es por Facebook, se llama Asentamiento Brisas del Venado Comuna 9, todos pues lo invito también para que vean, todo lo que hacemos acá como presidenta, como líder comunitario de este asentamiento, lo reportamos por ahí, y la invitación es a eso, a que nos den la oportunidad, nos den la oportunidad, y no a mí, sino a estos niños. Muchos papitos no tienen trabajo, por la pandemia quedaron sin empleo, son amas de casa, son tapahuecos, son ayudadores, son constructores, ustedes saben que esta pandemia ha golpeado duro, pero por la invitación es a estos niños decirles, oiga, venga, no se inclinen por el mal camino, vamos por el buen camino, y hay quien ayude, y la invitación es esa, que la gente que nos quiera ayudar, bienvenidos.